Homenaje a talentos salvadoreños que dejaron una huella imborrable. El partir a la eternidad es una realidad inevitable para todas las personas que de una u otra forma tenemos una misión que cumplir en la tierra. Queremos rendir un merecido homenaje a todos aquellos talentos que dejaron una huella imborrable a través de un legado en sus obras, composiciones, buen sentido del humor, entre otras especialidades artísticas como parte fundamental de la comunicación humana. En primer momento referirnos a Pancho Lara, quien a la edad de los 15 años compone pequeñas estrofas de canciones infantiles, ayudado por su adorable madre y que nos dejara obras musicales como El Carbonero, Las Cortadoras, Chalatenango, entre 200 canciones de su autoría. ¿Cómo no recordar a César Temes, quien dedicó su vida a comentar sobre la farándula salvadoreña en revistas y periódicos, Rápido del Ambiente y Notitas del Cheraton en Newsweek? La actriz comediante Doña María Terépora, que tanta alegría irradiaba a través de su buen humor. El gran actor y locutor Paco Medina Punes, quien combinó estas dos facetas que lo convirtieron en uno de los grandes en reconocidas radios como en diferentes escenarios. Merece especial mención Carlos Álvarez Pineda, mejor conocido como Anceto por Sisoca Botado, por Sisoca por el lado de la madre y botado por el padre. Es que uno de esos potes tonto, el físico me compromete, yo te lo dije, yo gané. Este personaje representaba a un campesino que salía en un programa televisivo, Cholco, que puso a reír a los salvadoreños de oreja a oreja por más de 40 años, hasta que murió el 9 de junio de 1993. En el campo musical muchos recordarán al maestro Tito Quinteros, creador de los temas El Zunzal, San Vicente, Cumbia Cutuqueña, El Tamarindo, entre otras. Quinteros cosechó grandes éxitos en diferentes orquestas de renombre en el país. Fue el primer oboe de la Orquesta Sinfónica del Salvador. Sin dejar de lado al compositor y cantante Freddy Zelada, que representó para sus fans, particularmente mujeres, un tremendo golpe a su partida. Mentiras fue catalogada como una de las mejores canciones de su inspiración de todos los tiempos. Fue tanto el éxito que obtuvo Freddy Zelada que crea su propia agrupación compacto, con quien popularizó Huellas. No lo niegues corazón, déjala. He vuelto a recordar, entre otros éxitos. También recordar a Jorge Rivera, músico, maestro y gran amigo, uno de los artistas más creativos y completos del país. Ex miembro de la agrupación Fiora María y fundador de la Unión de Artistas Salvadoreños. Nos vemos presumida, no te puedo aguantar. Esas puntadas tuyas no las puedo... Pablo Ríos. No puede faltar en este recorrido de artistas que ya se nos adelantaron. Fue un romántico de la canción. Por más de seis décadas de carrera artística, destacó por derrochar romance con sus interpretaciones que se pasearon por los boleros, baladas y rancheras. Pablo Ríos, sobresalió además en el plano musical como productor. Colaboró en las grabaciones de muchos de los principales grupos nacionales de los años 60 y principios de los 70. Producciones de los Vikings, los Apaches, los Supersónicos y los Beat, tenían su toque. Incluso el diseño de las fundas llevaba a emprengada parte de su estilo. También recordar a Johnny Calderón, locutor y compositor quien se inspiró para la creación de sus primeras canciones en Suchitoto, su tierra natal. Fue con el tema que hiciera con el que ganó Gerardo Parker la OTI en 1989, donde salió del anonimato y que posteriormente escribe canciones para grupos nacionales como Yo te quiero de verdad. Tema que le dio mucho éxito al grupo Algodón. Pero yo, yo te quiero de verdad. Déjame para Marito Rivera y su grupo Bravo, entre otros temas que sonaron en su momento. Y así podríamos seguir recordando, por ejemplo, al maestro Lito Barrientos, que escribió e interpretó música folclórica y por haber introducido al país el ritmo de la cumbia. Es un sinfín de nombres, talentos, intelectuales, artistas, trabajadores del arte y la cultura que dejaron una huella emborrable a través de su legado. Apoyando lo nuestro.